Muchos salvadoreños todavía creen que vivir en Estados Unidos es sinónimo de tener mucho dinero, de tener carros, casas, viajes, etc. Hoy en día vivir en Estados Unidos es muy difícil, no es como antes cuando bastaba con tener un solo trabajo para poder enviar las remesas a tus familiares y aún después de enviar remesas te quedaba dinero para poder ahorrar. En este video revelaré por qué vivir en Estados Unidos y tener un salario decente es cada vez más difícil. A la vez veremos algunos datos que confirman que muchos salvadoreños aquí en El Salvador están viviendo únicamente de las remesas, pudiendo trabajar o pudiendo generar su propio dinero siendo productivos. Así que vamos con la información. Existen datos actuales de la economía de El Salvador los cuales podemos analizar y sacar nuestras conclusiones de cómo El Salvador está creciendo en materia económica y hacia qué rumbo nos dirigimos. Pero en lo que quiero centrarme es en un dato revelador de las estadísticas económicas actuales y en los cuales reflejan que estamos siendo muy injustos con la diáspora o con aquellos salvadoreños que viven en Estados Unidos. Y les comentaré dos razones por las cuales estamos siendo injustos con ellos. Y la primera razón es que muchos salvadoreños se han acostumbrado a vivir de las remesas cuando todavía pueden ser productivos y aportar esa productividad a El Salvador. Y vamos a ver cómo esto se está volviendo un problema para el desarrollo del país. Y acá debo hacer algunas aclaraciones antes de seguir desarrollando este tema. Primero yo no recibo remesas de algún familiar en el extranjero y es que me he acostumbrado a como decimos en el buen salvadoreño rebuscarme por obtener algún trabajo, por obtener algún ingreso que me ayude con mis gastos. Pero tampoco critico a aquellos salvadoreños que sí reciben una remesa porque es respetable el hecho de que un salvadoreño en el exterior decida enviarle dinero a sus familiares acá en El Salvador. O sea, es respetable la decisión de si quiere enviarle dinero a sus familiares o si no lo quiere hacer. De igual forma, cada quien hace con su dinero lo que quiere. Si algún miembro de la diáspora envía dinero a sus familiares, pues lo felicito. Y si no lo hace, pues no pasa nada. En ambos casos deseamos que tenga prosperidad. Aclaro que en este video lo que estoy remarcando y que se ha vuelto un problema para El Salvador es que muchas personas se han acostumbrado a solo vivir de la remesa que le envía el familiar y ya no quieren trabajar cuando aún pueden ser productivos. También respeto a aquellas personas que reciben dinero de un familiar en el exterior, ya sea porque sus condiciones de salud no le permiten trabajar o porque ya son de avanzada edad y obviamente no pueden insertarse en el mundo laboral. Mis respetos para esas personas y también deseo muchas bendiciones para esas personas que están en el exterior y que deciden ayudar a un familiar acá en El Salvador que no puede trabajar. Ahora, volviendo con las personas que pudiendo trabajar no lo quieren hacer y quieren seguir viviendo de las remesas, alguno me podrá decir ¿y de dónde me saco esta información o de dónde o por qué estoy hablando de esto si no tengo pruebas? Pues basta con ver un poco la economía del país y analizar los números. Veamos esta noticia reciente de que el 24% del PIB está siendo utilizado por las remesas que envían los compatriotas de la diáspora que están en el extranjero. El PIB es el total de lo producido en un país, o sea el total de las ganancias que generan la producción total de un país en un periodo de tiempo. En el PIB se toman en cuenta las remesas que envían los hermanos de la diáspora porque al final terminan siendo ingresos para los salvadoreños. Según un reporte de Fusades en el 2021 las remesas ocupaban el 28% del PIB que son 7200 millones de dólares, pero ahora en el 2024 ocupan el 24% del PIB y ha aumentado hasta 8000 millones de dólares. Solo las remesas. El índice de remesas ha bajado de un 28 a 24% porque ha aumentado la productividad otros rubros de la economía. Por eso decimos que la economía en El Salvador está mejorando en estos últimos años y el país va mejorando en términos macroeconómicos, pero seguimos dependiendo de las remesas. Hace poco en un discurso que dio el presidente Bukele revelaba que hay un déficit de trabajadores para los rubros de la agricultura y la construcción y revelaba además que son muchos los jóvenes que ya no quieren trabajar en estos rubros. Y esto es lo que no veo justo para con nuestros hermanos de la diáspora. Que muchos de ellos en Estados Unidos tienen que trabajar en los rubros de la agricultura y la construcción y hacer hasta doble jornada con tal de poder enviar una remesa a sus familiares acá en el país, acá en El Salvador. Pero acá en El Salvador los jóvenes no quieren trabajar en estos rubros. Según la encuesta nacional sobre migración y remesas que se realizó en el 2017 por parte del gobierno y del Banco Central de Reserva, se nos revelaban algunos datos de cómo las familias salvadoreñas que reciben remesas ocupan este dinero. Casi el 100% de los encuestados respondieron que usaban las remesas para consumo general, para bienes de consumo, quiere decir ropa, alimentos, productos, productos de consumo general. O sea, todo en lo que se gasta normalmente en un hogar. Pero sólo el 11% y el 21% lo utilizan para pagar educación y cuotas de vivienda respectivamente. O sea que son pocos los salvadoreños que usan sabiamente esos ingresos que reciben de remesas por parte de familiares en el extranjero. Y es que todos estos productos de consumo general como alimentos, ropa, calzado, todo eso debería uno poder costeárselos. O sea, cualquier familia debería poder costearse todos esos consumos o todos esos gastos. Y el dinero que reciben como remesas deberían de utilizarlo para educación o para pagar cuotas de la vivienda que son los gastos más considerables que uno tiene en la economía. Lo que quiero decir es que como salvadoreños responsables deberíamos de ser capaces de costearnos nuestros propios gastos o nuestros propios productos de consumo. Y si alguien nos quiere ayudar, pues sería un dinero que pudiéramos invertir. Una vez más les digo, no es invento mío. Aquí están los datos. Es una encuesta que se realizó por parte del mismo gobierno en el 2017. Así que no me estoy inventando nada. Y algunos podrán decirme, pero se utiliza el dinero de las remesas en productos de consumo, en ropa, en calzado, porque hay gente que no tiene trabajo. Y sí, pero lo extraño acá es que el presidente diga que hay rubros donde se necesitan trabajadores y que los jóvenes no quieren trabajar ahí. Ya hablé sobre las personas que están imposibilitadas para trabajar por temas de salud o porque están demasiado mayores. Y eso es completamente entendible. Pero estamos hablando de jóvenes que tienen las capacidades para poder desarrollarse en el ambiente laboral y no lo quieren hacer porque el primer trabajo que quieren conseguir lo quieren bien remunerado, que sea fácil. O incluso hay muchos que dicen yo me quiero dedicar a ser influencer o a ser youtuber. Y bueno, en un video pasado les mostré cuánto gana un youtuber acá en El Salvador. Les voy a dejar el acceso directo al final de este video para que puedan verlo. Y también muchos jóvenes se quejan de que a su edad no pueden acceder a un crédito hipotecario para poder adquirir su primer vivienda. También hice un video sobre eso que al final les dejaré el acceso directo para que puedan verlo. Básicamente ahí explico que hay muchos jóvenes que pudieran adentrarse al mundo laboral empezando desde abajo como muchos salvadoreños lo han hecho y poco a poco ir progresando, pero que no lo quieren hacer. Y también el gobierno ha dado muchos beneficios en cuanto a líneas de crédito con el fondo social para la vivienda y que ahí les pongo los datos, pero muchos de ellos no averiguan o por lo mismo de que no trabajan no pueden optar a estos créditos. En una ocasión trabajando como consultor para FAO aquí en El Salvador, pues me mandaron a un municipio del occidente del país que no se los voy a mencionar para no hablar mal de la gente de ese municipio. Pero a eso de las 10 o de las 11 de la mañana yo podía ver muchas personas en parques, en las calles, prácticamente haciendo nada, solo pasando el tiempo o con el celular o platicando. Y no estoy hablando de personas mayores que posiblemente ya están jubiladas. No, estoy hablando de jóvenes entre 20 a 30 años que solo estaban pasando el rato. Mi trabajo ahí era censar a los productores agrícolas de esa zona. Entonces platicando con algunos de ellos yo les preguntaba que por qué habían tantos jóvenes así, desocupados básicamente. Ellos me revelaban que muchos de ellos reciben remesas, entonces que ya se han acomodado, ya piensan que no necesitan trabajar, incluso muchos de ellos hasta dejan los estudios porque sienten de que la remesa va a ser para toda la vida y que van a seguir viviendo de eso. Aquí es donde tiene total sentido lo que siempre decía Albert Einstein sobre la crisis. Él decía de que la crisis nos hace forzarnos a nosotros mismos a buscar soluciones creativas para poder salir de la misma crisis. O sea, buscar una solución trabajando o incluso emprendiendo algo para poder ganar dinero. Y es que muchas veces como seres humanos necesitamos la crisis para darnos cuenta que estamos dejando de hacer algo que podemos hacer, que no estamos usando nuestras capacidades al 100% o que no las estamos aprovechando. Es por eso que cuando a alguien se le ayuda demasiado, muchas veces esto el problema que trae es que la persona ya no usa sus capacidades, ya no usa su mente para salir adelante, para reinventarse y se acostumbra a solo estar extendiendo la mano. Por eso el capitalismo, a pesar de lo que muchos digan, siempre va a traer mayor prosperidad a un país por sobre el socialismo. Porque en el socialismo lo que se pretende es ayudar a esas minorías, a esas personas que no tienen trabajo, darles dinero para estarlos manteniendo, para que no tengan necesidad de trabajar y ese dinero sale de los impuestos de los que sí trabajan. Entonces en el capitalismo es diferente. Todos pueden salir adelante, el único requisito es que quieran trabajar. Eso es todo. La segunda razón por la que considero que estamos siendo injustos con los hermanos de la diáspora, sobre todo con los que viven en Estados Unidos, es que todavía se tiene la creencia general de que los que viven en Estados Unidos ganan miles y miles de dólares, que tienen muchas comodidades o que todo es color de rosa para ellos. Y eso es falso. Hoy en día vivir en Estados Unidos es algo muy difícil. Es vivir en un país que ya no da abasto con tanta gente que viene de todo el mundo y gente que quiere venir a aprovecharse de los programas sociales o que quiere venir a trabajar, sí, honradamente, pero que ya no alcanzan los trabajos para tanta gente. Y acá invito a los hermanos de la diáspora que me ven desde Estados Unidos o desde otros países, los invito a que escriban en los comentarios sus vivencias, cuánto más o menos se necesita para vivir en Estados Unidos, cuánto cuesta encontrar un trabajo que me dé un ingreso decente y cuánto se gasta, por ejemplo, en la despensa o cuánto se gasta en vivienda. Todo eso. Escríbanlo en los comentarios para que los salvadoreños que viven acá en El Salvador puedan darse cuenta que no es fácil vivir ahí. Para empezar, ya no basta con tener un solo trabajo. Muchas personas que viven en Estados Unidos tienen que hacer doble jornada o tienen que tener dos trabajos porque sus ingresos ya no alcanzan para cubrir tantos gastos. Y si solo tienen un trabajo, tienen que limitarse mucho en sus gastos para que sus ingresos puedan cubrir esos gastos al final del mes. La inflación está altísima y por lo menos ahora se ha mantenido un poco, pero ha venido creciendo a lo largo de estos meses, en el transcurso de estos años, desde la pandemia básicamente. Acá les dejo una gráfica donde pueden ver el aumento de la inflación a lo largo de estos meses. La inflación significa que todo está a un alto precio y que el precio va aumentando con el pasar de los meses. Quiere decir que todos los productos de consumo cada vez cuestan más conseguirlos, que el dólar vale menos, que arrendar una vivienda sale más caro y la ropa, el calzado, todo está más caro. Y la inflación se da porque el gobierno de Biden ha tenido que salir a la ayuda de muchas empresas o incluso de la población en general por el tema de la pandemia. Desde entonces se tienen algunos programas sociales que ayudan a la población y ayudan a las empresas a que puedan seguir con sus labores, digámoslo así, normales sin tener muchas pérdidas. Pero lo que han hecho es que para no endeudar tanto al país, el banco de la Reserva Federal ha impreso dólares. Esto hace que el dólar valga menos y por ende hay más inflación. Todo se vuelve más caro. Así que hoy en día, hoy por hoy es más caro vivir en Estados Unidos que antes de la pandemia. Y eso que solo han pasado cuatro años. Esta ayuda social que da el gobierno, ya sea a la población, a los estadounidenses o a las empresas, un día tiene que terminar porque ya pasamos la pandemia. Y es que se anunció ya que por lo menos la ayuda que se les da a las escuelas va a terminar en septiembre de este año. Y se estima que esto va a provocar algunos despidos en las escuelas. Y no solo en las escuelas, sino que en otros rubros, porque también se va a eliminar estas ayudas del gobierno a otros rubros de la economía. Entonces esto puede traer una recesión para el país norteamericano. Y lo peor es que el salario mínimo en Estados Unidos no aumenta. Solo veamos esta gráfica de cómo se ha mantenido estable el salario mínimo en los últimos años en Estados Unidos. La línea azul, ahí podemos ver que se ha mantenido y no ha tenido ningún cambio. Lo peor es que aumentar el salario mínimo podría agravar la situación de la inflación. Bueno, les estoy mostrando acá lo que es el salario mínimo federal en Estados Unidos, porque sabemos que cada estado maneja también sus números, pero siguen con la misma línea de mantener estables los salarios y no subirlos. Y si nos vamos a la vivienda, ni se diga. Está igual que acá en El Salvador, que cada vez va en aumento y no vemos la luz al final del túnel o no vemos que vaya a reventar por lo menos esa burbuja inmobiliaria. Esto afecta a los hermanos salvadoreños de la diáspora que viven en Estados Unidos y que no tienen hijos, porque los que tienen hijos ya tienen un gasto adicional no solamente de los productos que van a consumir sus hijos o los alimentos o ropa, calzado, sino también la educación. Y aquí es donde ya muchos sabemos que cuesta un ojo de la cara el hecho de pagar una universidad en Estados Unidos. Muchos jóvenes tienen que optar o muchas familias tienen que optar a un crédito para educación donde el joven cuando se gradúa y consigue su primer empleo tiene que empezar a pagar ese crédito y pasa años pagándolo. Por favor, los salvadoreños que viven en Estados Unidos y que tienen hijos y han tenido esta experiencia, por favor escriban en los comentarios los costos de las universidades allá o de las escuelas para que los que viven acá en El Salvador se den cuenta que sí está muy crítica la situación en ese ámbito. Estas son las dos razones que les he planteado acá y en las que considero que estamos siendo muy injustos con los hermanos de la diáspora cuando creemos que se están dando la gran vida en Estados Unidos o que están ganando miles de dólares y que tienen dinero de sobra cuando la verdad es que se aprietan el bolsillo para poder enviar dinero a sus familiares acá en El Salvador para poder enviar remesas y para poder muchas veces cumplir con las demandas que tienen los familiares acá en El Salvador. Demandas de por ejemplo comprarme un regalo para el cumpleaños o para el día de la madre o para el día del padre o que necesito estudiar y le piden al familiar en Estados Unidos que les mande el dinero, etcétera. Y eso que no hablé de la barrera del idioma, recordemos que allá se habla el inglés, entonces eso también afecta al desarrollo de nuestros hermanos de la diáspora allá en Estados Unidos. Y tampoco hablé de la discriminación por ser latinos, que eso también lo viven allá y es un problema grande de Estados Unidos y que no se le ve solución todavía. Bien, espero que este tema haya sido de tu interés. Si fue así, por favor comparte este vídeo con tu familia y amigos, suscríbete a este canal y escribe tu comentario para que todos sepamos cuál es tu opinión acertada sobre este tema. Acá te dejo los vídeos que te prometí, uno hablando sobre los ingresos que tiene un youtuber acá en El Salvador y otro vídeo hablando sobre el problema de la vivienda acá en el país, de la burbuja inmobiliaria que estamos viendo una vez más, no solamente en El Salvador sino en todo el mundo. Están interesantes. Gracias por estar pendientes del canal y nos vemos en el siguiente vídeo.